Si había algún libro, si ellos quieren leer lo que quieren leer en esa mente sucia que deben tener, pues allá ellos. Pero también digo, evidentemente, ni a él ni a mí nos van a dar el premio, no es de literatura. ¿Tienes tú para soltar lo que sueltas por la boca? Claro, ni a él ni a mí, a mí no me ofende que me lo diga. Por favor, intentemos calmarnos un poquito. Es que ya hemos tolerado muchas faltas de respeto de este señor a Messi. Y no las voy a recordar aquí, pero la gente ya lo sabe. Si le habéis llamado chulo, macarra, tú has llamado asesino a Pepe. O sea, es que decís unas cosas. Y tú has llamado cortito a Messi. Por favor, por favor. En mi vida se me ha ocurrido decir las barbaridades que dice, por ejemplo, karma, asesino a Pepe. Por favor. O sea, asesino. Mirad si es gordo. Yo lo he dicho en mi vida, en mi vida, haz el favor de decir eso. No lo he dicho en mi vida que Pepe es un asesino. No, qué va, qué va. No mientas. Y que había que apartarlo del punto. Es un asesino y que había que apartarlo del fútbol. Ciro, por favor, os pido. Ten los bien puestos. Os pido. Y no mientas. A ver, karma y Ciro, por favor. Y no mientas. ¿Ya se ha citado? Por favor, os pido. Las cositas a la cara bien dichas, pero con la verdad por delante. Ha sido una semana dura, yo lo entiendo. No mientas que yo jamás en mi vida he dicho que es un asesino. Yo no quería decir que es un asesino. Ciro, 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 Ciro. ¿Cómo que no? A ver si los tienes bien puestos y tienes las narices para demostrarme que yo he dicho que este hombre es un asesino. Sí, 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 que lo hay que apartar del fútbol. Hombre, ya está bien. Y que lo hay que apartar. Para justificarte de la cagada que acabas de decir ahora. Y que lo hay que apartar del fútbol. Ahora me tienes que atacar a mí diciendo mentiras. Y que lo hay que apartar del fútbol. Y a Mourinho la has llamado Macarra. Hombre, Ciro, por favor. Y a Mourinho la has llamado Macarra. No solo a Mourinho la has llamado asesino, sino que a Mourinho la has llamado Macarra. Yo he dicho que a Mourinho Macarra en mi vida. Sí, sí, sí. En mi vida. Otra mentira, Ciro. Venga. Hombre, por favor. Os pido, por favor. Vamos a ver. Toma de una tira. Justificarte. Yo sé que hace una semana difícil. Ciro, por favor. Karma, os pido. Alguien que llegue a España. Cuenta una consulta que te hace falta. Sí, sí.